Hola, supongamos que un cliente con el que tú realmente quieres trabajar aceptó reunirse contigo después de meses de correos electrónicos y entrevistas por teléfono. La reunión fue buena y el posible cliente parecía impresionado con tu experiencia en la categoría, sonrió más de lo necesario y estaba realmente interesado en tus procesos y en tu producto. ¿Cuáles serían los pasos ahora? Comencemos con el seguimiento después de esta primera reunión. Deberás contactarte con él o ella mediante un correo electrónico con un resumen de la conversación y debes proporcionar más información sobre los temas tratados. Pero recuerda que la mensajería y el propósito de tu correo electrónico de seguimiento deben ser relevantes, útiles y estar escritos para obtener una respuesta. Esta última parte es clave para mantener la relación en el futuro. Para ayudarte a comenzar a desarrollar tus propios correos electrónicos de seguimiento, te dejo una plantilla para personalizar en cada reunión con los clientes. Asegúrate de mantener las cosas informales pero educativas. Todavía se trata de fomentar la relación y no de obtener un contrato firmado. Enfatiza en la reunión previa. Valora los puntos aprendidos y el conocimiento del cliente. Haz un resumen de la reunión en puntos. Agenda una próxima reunión de seguimiento. Muestra el interés por los avances profesionales del prospecto. El objetivo de este seguimiento es mostrar tus habilidades de escucha, tu capacidad de comunicación y comprensión de las necesidades específicas del cliente. También debería ayudar a organizar otra reunión de negocios donde puedas tener otra conversación, hacer más preguntas y continuar generando confianza y autoridad con el posible cliente. Recuerda que los pasos para acercarte a tus prospectos y generar confianza podrán ser varios. Lo importante es que te asegures de avanzar con ellos hacia la decisión de compra. Paciencia y escucha. Ahora, nos vemos en la próxima lección en la que hablaremos de las herramientas que usaremos para identificar a nuestros prospectos y gestionar nuestras ventas. ¿Me acompañas? ¡Gracias!